Noticias de último minuto, este es el video de Karol G y Anuel que está todo el mundo hablando y diciendo de que este es el video donde ellos salen juntos Mírenlo aquí donde yo lo tengo aquí, el video de Karol G Señores, es que a la gente le gusta inventar, a la gente le gusta hablar disparate Este fue el video y ya hicieron un photoshop y le pusieron a Anuel atrás y ya está todo el mundo mandándome screenshots y mandándome, taggeándome que mira que Anuel y Karol G se juntaron de nuevo Karol G no quiere saber de Anuel ya, no quiere saber de Anuel así que olviden de eso señores, que ya esa muchacha está haciendo su vida esa muchacha ya no quiere estar, ni quiere saber de Anuel